La Organización Mundial de la Salud determinó que el día 6 de abril de cada año se celebra el Día Internacional de la Actividad Física. Este producto fue tomado en base a un programa que se llama actualmente en Sao Pablo, Muevete, que surgió en el año 1995, que estaba relacionado con el hecho de moverse por el bien de la salud. Es un programa que después el propio Estado de Sao Pablo, el Instituto de Educación de Sao Pablo, lo oficializó y después la Organización Mundial de la Salud toma esa fecha y establece el Día Internacional de la Actividad Física para el día 6 de abril. Entonces, básicamente está determinada la fecha en la relación directa, actividad física-salud. El concepto de actividad física por ahí se pega demasiado al hecho de correr o de hacer algún deporte, que sí, indudablemente implica eso, pero el hecho de hacer una actividad recreativa en tu casa, como puede ser pintar o como puede ser cortar el césped, siempre y cuando se lo tome desde lo recreativo y no de lo obligatorio. Porque ahí está un concepto muy finita la división. Pero sí, todo lo que puede ser algún tipo de actividad en la cual el movimiento sea partícipe fundamental, es determinante para un mejor Estado, ¿no es cierto? De un tiempo a esta parte, las instituciones, llámese provinciales, nacionales, municipales, barriales, organizan constantemente actividades relacionadas con la actividad física. Eso desde un punto de vista de lo gratuito. Después todo lo que es gimnasio, todas las prácticas deportivas, y esto está muy, muy relacionado porque es un estilo de vida. La cultura nuestra está en camino a hacerse en esto de la relación del trabajo, la vida cotidiana, lo recreativo, la alimentación, todos vinculados con la salud. Porque hablar del concepto de salud no pasa por estar bien o mal de un dolor de estómago. La salud agarra, ataña a lo fisiológico, a lo biológico, a lo social, a lo cognitivo, a lo psicológico, a lo recreativo.